Ya estamos en contacto con nuestro colega y amigo Mauro Villar, periodista de Nián de Cable, de Bellavista, Corrientes, para tener más información al respecto desde Corrientes. Hola Mauro, buen mediodía, aquí Matías Urtaque en Ecomedios, ¿cómo estás? Matías, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda tu gente. Acá estamos un día más en la cobertura por la búsqueda y la aparición de Lohan justamente. Ese día, ya como decías, con algunas novedades, un asistente había hablado la madre, que habla poco porque se quiebra y está en un estado emocional tremendo. Y después sí, hablan los hermanos, hablan de mi papá, hoy yo temprano estuve en la casa de la abuela. Desconozco, esto es algo que desconozco, porque antes estaba prohibido entrar hasta la casa de la abuela. Claro, había un cordón policial. Hicieron la reconstrucción, claro, cuando se hicieron las reconstrucciones de los niños que fue primero, después de los adultos, cuando se hizo, limpiaron la zona, todos los medios de comunicación afuera no podía entrar nadie, solamente gente encargada de la investigación y familiares. Ayer vimos que entraron muchos medios, con algunos tuvo casi una hora al aire, la abuela Catalina, y hoy vinimos a ver qué pasaba. Entonces me dijeron que sí, podíamos entrar, pero cuando llegamos hasta la portada de la casa, salen dos policías, dice que no podíamos ingresar, se la anota. Yo la veo después a Catalina, le saludo de lejos, le hago señas si quería venir, Catalina empieza a caminar. Ah, Catalina no hace señas para pasar y le digo, no, no, no podemos. No lo dejaban. Claro, había personal policía que nos dijeron, le pregunto, pero por qué si Catalina no está imputada, no tiene ningún problema en la justicia, o sea, cuál es el tema de que la policía no le deje hablar a Catalina. Todavía le digo, entro sin camis, sin micrófono, tampoco me permitieron. Cuando Catalina viene a encontrarse conmigo, salieron a la cruz estos policías, y le dijeron que no, que no podía hablar y quedó ahí. Desconocemos qué es lo que pasó, por qué, porque, reitero, ella tiene derecho de hacer pasar al que quiera su casa, y de hecho si tiene ganas de hablar, no puede hablar, porque ella no tiene ningún problema en la justicia, no es ni citada, no es imputada, nada. Sospechosa puede ser que sí, pero eso no implica que ella no pueda hablar. Pero, Matías, te saco un poco del contexto de, obviamente, la causa en sí. Yo justo estoy acá en la casa de Alberto González. Alberto González es el viceintendente del 9 de julio, y te pude comentar algunos detalles cómo vives también 9 de julio, justamente este hecho aquí en la localidad, y cómo trabajaron también ellos, cómo es el trato de ellos para con la policía de acá. Está escuchando al viceintendente del 9 de julio, Alberto González. Matías. Hola, Alberto, qué tal, buen mediodía aquí desde Buenos Aires, Ecomedios, ¿cómo le va? Hola, Matías, ¿cómo estás? Y acá un poco concernado con todo esto. Sí, me imagino, ¿cómo lo está viviendo hoy el pueblo allí el 9 de julio? Me imagino, con mucha indignación, con marchas. Sí, Matías, como le estuve comentando recién a Mauro en una nota, la verdad que esto nosotros hace 14, 16 días atrás lo veíamos por los medios periodísticos nacionales, tanto televisivo o escuchábamos FM o radio, veíamos estos casos por la tele, pero nunca nos imaginamos que el 9 de julio iba a estar viviendo una situación tan triste, porque imagínate vos, es un pueblo con 4.500 habitantes con sus alrededores. Así que imagínate vos el impacto que es para nuestra localidad, y ni te imaginas para cada familia de este pueblo que hoy está atemorizado, que no quieren que salgan los hijos ni enfrente de la casa. Así que imagínate vos lo triste que es esto. Claro, porque ya ni en la policía se puede confiar, Alberto, porque el comisario, uno de los detenidos y que uno de los que plantó, se dice, la zapatilla, el botín de Loan, como para desviar un poco la investigación. Sí, mirá, la verdad, te digo sinceramente, el tema del comisario, esto es algo grave, si bien ya nosotros, nosotros te digo, porque yo también he vivido acá en la localidad de Nube de Julio, que este señor, si se lo puede llamar señor, hizo siempre abuso de autoridad, porque trataba muy mal a todas las personas de nuestra localidad, y principalmente a la gente de la zona rural, que por ahí se manejan el boto en su vehículo para venir a comprar algo acá, que están un poco alejados del pueblo. Bueno, siempre hizo un abuso de la autoridad, pero no pensé que iba a llegar tan lejos el abuso de él, que ha participado en el incumplimiento de estas pruebas que hasta hoy supuestamente plantó él. Si ya sí, tiene que caerle todo el peso de la ley, porque meterse con una criatura de cinco años, yo creo que es lo peor que pudo haber hecho, ¿no es cierto? Claro, 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 seguramente. Y desde la Intendencia, ¿cómo están trabajando en este sentido? ¿Cuáles son los próximos pasos? Dejar que la justicia obviamente investigue, ¿no? Pero, ¿hay algún accionar de parte de la Intendencia? No, mirá, nosotros, en mi caso particular, yo soy el Vice Intendencia, al mismo tiempo Presidente del Consejo de Liberantes, está integrado por tres concejales, el cuerpo legislativo de la localidad de Nube de Julio. Yo desde el jueves, desde el jueves de las 18 y 22 minutos, que me llamo Pichi Peña, que es el hermano, Mariano Peña, el hermano de Loan, yo he estado trabajando incansablemente con un equipo de trabajo, con unos baqueanos que hemos llevado hasta la casa de la abuela de Loan, y después, bueno, de la parte ejecutiva, este viernes se ha tomado la determinación de directamente vincularle la dirección de producción a la señora Victoria Caillada, y lógicamente, Martín, estamos trabajando, aportando todo lo que podemos, y de lo que me toca a mí como Vice Intendente, quedarte bien tranquilo, que soy un gran colaborador, yo soy uno de los primeros que quiero que se aclare eso. Te digo, uno como autoridad, pero principalmente como padres y como hijos de este pueblo que vivo. Yo soy nacido y malcriado en la localidad de Nube de Julio, imagínate, tengo tres hijos, imagínate, mirá, imagínate lo triste y lo doloroso, que mi hijo no quiere ir a bañarse solo porque escucha un ruido y cree que están los secuestradores. Imagínate lo triste y lo doloroso que cada vez que vengo a mi casa, mis tres hijos le escribieron una cartita, la dicen de Luján, para que aparezcan luego. Bueno, imagínate lo triste y lo mal que me siento yo como Vice Intendente, como hijo de este pueblo, porque acá todos nos conocemos, todos nos conocemos, es muy doloroso esto. Claro, y como padre, por supuesto, recién nos contabas, no solamente tu caso, sino que debe ser generalizado allí en el pueblo, un pueblo que vivía tranquilamente y que ahora está atravesando estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta conmoción, me imagino lo que deben estar sintiendo allí en su pueblo. Vice Intendente, lo tenemos que dejar, se nos ha pasado el programa, me parece muy interesante tener su mirada y bueno, todos, todo un país, espera que Luján aparezca sano y salvo. Muchas gracias, Matías, un abrazo, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo desde mi lugar, como Vice Intendente, tengo que agradecerte porque gracias a ustedes también tiene la trascendencia que tiene y también tengo la certeza que esto nos va a ayudar, que Luján aparezca si Dios quiere, salvo para seguir bailando su chamamé, que es lo que nos gusta acá en la provincia de Corrientes. Seguramente, seguramente. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Bueno, ahí hablábamos con el Vice Intendente de 9 de Julio, no sé si nuestro compañero Mauro Villar está en línea todavía. Sí, te escucho, Matías. Sí, sí, Mauro. Bueno, interesante escuchar la voz de la Intendencia, bueno, en este caso la voz del Vice Intendente del Pueblo, contándonos cómo es la situación y cómo está este pueblo, ¿no?, con esto que ha ocurrido y todos esperamos la aparición de Luján con vida. Sin duda, sin duda. La verdad que hay un pueblo, como te decía recién el Vice Intendente, con miedo, con mucha esperanza que Luján aparezca, ¿no? Las marchas constantes todos los días muestran esta esperanza. Mauro, impecable, impecable tu trabajo desde allí, desde Corrientes. Muchísimas gracias por estos minutos con Ecomedios. Un abrazo grande, estamos en contacto. Mauro Villar, periodista de Corrientes, de Bellavista, justamente ahí en 9 de julio, hablando con el Vice Intendente, ese pueblo que, bueno, lo transmitía recién, tanto el periodista como el funcionario de 9 de julio, un pueblo que está viviendo con miedo, con incertidumbre, con mucha conmoción por la desaparición de este chico de 5 años, hablamos de Lohan, ya 13 días desaparecido desde el jueves 13 de junio.